Buenos días deportistas, son las 6 y 20 de la mañana y ya llevo aquí pues trabajando como media hora y hoy me vais a acompañar a un día de doble sesión de entrenamiento donde lo que buscamos es nuestra mejora de la flexibilidad metabólica os voy a enseñar todas las comidas que hago el día que quiero mejorar mi flexibilidad metabólica y como debes de hacerlo tú para así poder ser un mejor atleta Lo primero que hago tras levantarme después de trabajar como 40 minutitos es hacerme mi café Vamos, ya sabéis que yo no puedo vivir sin levantarme y hacerme un café pero hoy no vamos a desayunar Hoy lo que vamos a hacer es solamente tomarnos un café solo ¿Y por qué? Porque justamente hoy por la mañana tenemos un entrenamiento en zona 2 lo cual gracias al ayuno vamos a conseguir una mejor biogénesis mitocondrial Y de mientras voy a pasear al pequeñoto que es parte de la rutina pues mañanera os voy a contar lo que es la biogénesis mitocondrial Es simplemente cuando nuestras mitocondrias que son el motor de nuestra célula la que da energía, las que se encargan de poder también reciclar el lactato y de esta manera tener menor fatiga pues ¿qué va a pasar? Pues que como más mitocondrias vamos a tener pues más capaces de mantener energía y tener más energía en nuestras células o sea en nuestro cuerpo, o sea en nuestro entrenamiento que evidentemente pues va a afectar a tu rendimiento y a tu entrenamiento en tu día a día donde puedes hacer que tu cuerpo cada día se siente más cansado y eso no lo quieres lo que quieres es tener la energía suficiente como para rendir y sacar tus entrenamientos a diario así que esta estrategia solamente la utilizo los días que hago doble sesión de entrenamiento o hago un entrenamiento a muy baja intensidad no lo hacemos cuando tenemos un entrenamiento de intensidad o un entrenamiento como por ejemplo de series VO2 Max simplemente lo hacemos en días donde tengo un entrenamiento en zona 2 como hoy que tengo 3 por 10 minutos en zona 2 a 2,5 milimoles de lactato y después por la tarde tenemos un entrenamiento de rodaje en lo cual aprovechamos el primer entrenamiento para hacer un entrenamiento digamos en ayunas solamente con el café después reponemos energía evidentemente el hidrato de carbono es un sustrato muy importante cuando estamos entrenando y compitiendo a altas intensidades y después aprovechamos el entrenamiento de la tarde para no rellenar los depósitos de glucógeno a tope y poder también hacer que nuestro cuerpo utilice la grasa como fuente de energía así que dicho esto acompáñame al resto del día que solamente ha hecho que empezar y aún no he enseñado nada y ahora voy a hacer el combo que llevo aquí dentro para antes del entrenamiento que llevo aquí dentro y que me voy a tomar ahora mismo para antes del entrenamiento principalmente 5 gramos de creatina 700 miligramos de nitratos una cucharadita y media y en este caso 8 gramos de L-citruina y esto lo voy a combinar con betalanina esto evidentemente te quita del ayuno pero yo no digo que vaya a entrenar en ayunas sino vaya a entrenar con baja disponibilidad de hidratos de carbono que no es lo mismo así que ahora yo utilizo estas de aquí que son 6 gramos de betalanina que es lo que me pertoca a mí cada uno pues tiene unos requerimientos diferentes la verdad es que a mí este saborcillo entre la remolacha, la citrulina y la creatina me gusta mucho este combo básicamente porque me encantan los frutos rojos y si no otra opción sería por ejemplo el Nitric Power de la marca Power Gym que también es un combo de lo que os he enseñado ahora pues lo tiene como todo ya dentro de las cápsulas pero ahora voy terminando estos productos que tengo simplemente y ya está así que me tomo la mezcla, la pócima mágica y sobre todo muy importante en estos entrenamientos con baja disponibilidad de hidratos de carbono el tema de hidratación muy muy importante en este caso estoy terminando pues productos que tengo en casa así que os voy a ir enseñando voy a utilizar en este caso el hidracero de 226 como bebida hipotónica rica en sales y baja en hidratos de carbono y ahora pues estoy aquí que hemos terminado de preparar todo el tupper de las comidas así que mirad en este caso para mí hoy me toca un poquito de bueno esto no es lo más saludable lo de cangrejo pero bueno hay queso un huevo un aguacate entero y para después del enterramiento para reponer un poco de hidratos de carbono tengo cuatro tortitas de arroz que son alrededor de unos 24 gramos de hidrato de carbono mar en cambio tiene series así que voy a utilizar pasta y dos latas de atún así que ya veis sobre todo la organización es muy muy importante en estos días de más baja disponibilidad de hidratos de carbono el tema de saciarte es muy importante así que sobre todo utilizamos mucho alimentos verdes alimentos con un alto valor biológico o sea que nos hace muchísimo que nos aporten muchas vitaminas minerales digamos que sean densos a nivel nutricional y eso es muy muy importante en cambio por ejemplo si vamos a ver la otra parte mar como tiene un entrenamiento de series y tiene que comer y el entrenamiento lo tiene después de comer en cambio su comida tiene que ser más baja a nivel nutricional le tiene que aportar las calorías o sea pasta en este caso que pues bueno al final solamente nos llevará hidrato de carbono y después mete dos latitas de atún que necesita también esa proteína pero que es latas de atún al natural sin aceites para que pueda hacer la digestión de manera mucho más eficiente como veis en este caso lo estamos personalizando en los dos mundos oye un entrenamiento hoy o un día más bajo en hidratos de carbono en mi caso y pues un día más alto en hidratos de carbono en el caso de la mar que tiene pues un entrenamiento de series yo por el entrenamiento de series lo tengo mañana así que justamente después de hoy de mi segundo entrenamiento que tengo por la tarde pues tendré que subir ese hidrato de carbono para recuperar de manera más eficiente que mañana en el entrenamiento de series tenga energía a tope así que primero vamos a seguir con el día de hoy y después ya hablaremos de cómo lo hacemos para mañana entrenamiento terminado y hoy hace mucho mucho calor la verdad pero bueno ahora mismo son las once y media y nos vamos a la ducha y nada ahora a recuperar así que os explico el entrenamiento con con más tranquilidad y bueno pues después del entrenamiento toca ensalada junto con un aguacate y tortitas de arroz metemos hidrato de carbono pero metemos un hidrato de carbono de manera controlada no metemos mucha cantidad sino lo suficiente como para recuperar después de nuestro entrenamiento así que lo que vamos a hacer ahora pues es tengo bastante proteína sobre todo porque lo que evitamos es la degradación proteica y intentamos pues añadir la suficiente proteína para que nuestra musculatura no oye a falta de hidrato de carbono como sabemos el hidrato de carbono es nos ayuda a mantener la masa muscular gracias a los picos de insulina que es lo que buscamos ahora justo terminar del entrenamiento terminamos el entrenamiento son las doce y media yo suelo ya comer siempre a esa hora suelo comer súper súper temprano y entonces gracias a las tortitas de arroz lo que conseguimos es disparar un poquito más la insulina post entrenamiento no antes ni separado del entrenamiento sino post entrenamiento para que esta insulina nos ayude a recuperar justamente al terminar así que es el momento más idóneo para meter ese hidrato de carbono y aparte que por la tarde tenemos otro entrenamiento y tenemos que tener los depósitos pues no los tendremos a tope los tendremos a medio gas podríamos decir así o bastante poco pero como el entrenamiento de la tarde es solamente un rodaje suave lo que buscamos es estimular la vía lipolítica de las grasas y triglicéridos una vía pues a veces muy olvidada para muchos deportistas donde siempre se nos ha dicho que consumir hidrato de carbono porque somos deportistas de resistencia pues nos va a ir bien y muchas veces no es así sino tenemos que periodizar evidentemente cuando competimos o entrenamientos de alta intensidad los hidratos de carbono son fundamentales pero estos días donde tenemos un entrenamiento pues más a baja intensidad pues quizá no sea lo más óptimo o depende de la estrategia nutricional de tu nutricionista pues te va a pautar pues unos unos macronutrientes que se adhieran a ese día pues en este caso yo hoy gracias a este entrenamiento de la mañana he vaciado los depósitos de glucógeno gracias a un entrenamiento ya bajo en hidratos de carbono porque no he consumido nada he ido en ayunas durante el entrenamiento me he hidratado muy bien con el hidracero y ahora aquí lo que meto son las tortitas que son 60 gramos de hidrato de carbono junto con las grasas saludables y eso no quiere decir que vaya a meter menos calorías durante el día sino que voy a meter las mismas calorías que en un día normal con una dieta pues recan hidratos de carbono pero los macronutrientes van a venir pues de de las grasas principalmente ostras y de verdad creedme que ahora es por la tarde y que no tengo prácticamente nada de ganas de ir a hacer el entrenamiento sabéis la pereza que hace cuando estar acostumbrado a primera hora de la mañana a hacer el entreno a entrenar ahora por la tarde otra vez y después de entrenamiento de hoy de 3x10 minutos la verdad es que tengo las piernas ahora un poco cargadas y me toca rodaje y fuerza y mañana entrenamiento de series y más le sumas baja disponibilidad de hidratos de carbono pues ya ves tú pero es lo que digo siempre a veces hay que hay que sacrificar las buenas sensaciones y entrenar con malas sensaciones para después adaptar crear esas adaptaciones que necesitas y que van a ayudarte después a mejorar muchísimo muchísimo más a tu rendimiento así que hoy es lo que hay toca entrenar low para después correr a tope llegamos a casa y algo que no puede faltar fresas si yo soy siempre antes de de cenar un un bol de de fruta me encanta y más las fresas así que ahora mientras preparo la cena que ya tengo casi preparada donde hemos hecho dos entrenamientos con baja disponibilidad tiratos de carbono ahora toca reponer bien y como lo haremos pues gracias a los boniatos al boniato y sobre todo boniato hecho y dejado 12 horas en el frigorífico de este modo tenemos el almidón resistente un alimento increíble para nuestra flora intestinal con una multitud de beneficios nos va a ayudar a repoblar nuestra microbiota a mejorar la sensibilidad a la insulina vamos a evitar picos de insulina vamos a regenerar toda esa flora intestinal post entrenamiento así que vamos a preparar unos boniatos y de mientras me como la última fresa pero que te pensabas que solamente iba a recuperar con fresas hombre ahora toca cargar bien un hidrato de carbono muy bueno la miel es algo que me encanta esto y ahora que hemos estado dos entrenamientos con baja disponibilidad de hidratos de carbono es que somos tan sensibles ahora al hidrato de carbono que esto es como gloria bendita para recuperar nuestro glucógeno muscular como me encanta y ese boniato lo que hacemos ahora es lo salteamos un poco y vamos a hacer unas pechuguitas de pollo así también salteadas y como veis aquí hay más de 500 gramos de boniatos los dos boniatos que teníamos aquí pues los hemos puesto aquí así a la plancha y nos vamos a montar pues una súper súper ensalada y bueno así quedado el plato le hemos puesto un poquito de vinagre balsámico en la pechuguita de pollo el boniato junto con la rúcula y sobre todo un poco de sal como veis aquí encima del boniato hemos añadido sal porque es súper importante en estos días así que nada deportistas ya habéis visto cómo ha sido un día qué debéis de tener en cuenta sobre todo para poder maximizar vuestros entrenamientos oye entrenar dos veces al día está bien pero oye si podemos hacer estas estrategias de nutrición que aún nos permitan mejorar más de cara a nuestro rendimiento que nos permitan optimizar nuestros sustratos energéticos nuestras fuentes de energía de nuestro cuerpo pues oye todo eso que nosotros ganamos así que espero que te haya gustado este vídeo si es así ya sabes darle un buen me gusta suscríbete porque ahora vamos a por la preparación de los 3000 metros obstáculos vamos a ver todos nuestros entrenamientos nuestra nutrición ya que no es lo mismo preparar una media maratón que un 3000 metros obstáculos así que estate atento y ya sabes un abrazo muy fuerte nos vemos en el siguiente vídeo chao chau